Hola, soy Delia. Trabajo en la clínica de la 16 como coordinadora del programa de educación familiar. Este es un programa muy lindo que tiene como objetivo educar e inspirar adultos y niños para mejorar sus hábitos de alimentación y actividad física para que así puedan tener una vida más saludable. Este programa es bilingüe, en español y en inglés y ofrece clases de actividad física, manejo de estrés, nutrición y cocina. Lo que más me gusta de mi trabajo es que tengo la oportunidad de conocer muchas familias de diferentes países, culturas y personalidades. Las familias que asisten a nuestros programas son maravillosas. Ellas aprecian la información que reciben y para mí realmente es un honor poderles compartir mis conocimientos en cuanto a cómo vivir una vida más saludable. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hacemos como clínica, especialmente en el departamento de Healthy Choices. A través de nuestros programas, estamos ayudando a mejorar el ambiente con respecto a la nutrición y la actividad física en nuestra comunidad.